Informaciones muy duras salían en los últimos meses acerca del caso Mario Biondo con la salida de los dos libros de Javier Bleda, el periodista bastante polémico por comentar varios temas referentes en España y por supuesto ahora también dentro de la Casa Real y también con el tema Mario Biondo Raquel Sánchez Silva, ese 30 de mayo del año 2013 en el que fallecía el cámara italiano de televisión. Nos acordamos que en el anterior vídeo dijimos un poquito y exprimimos las teorías que argumentaba Javier Bleda y algunas que otras personas referentes a todo este entorno, lo de la pasmina de Letizia y de Mario Biondo que podría no ser un elemento casual según lo que decían todas estas fuentes y estas páginas que están colocando y también evidentemente los dos libros que sacó Javier Bleda acerca de este asunto, libros que él decía que eran novelescos pero que evidentemente también tiran hacia una supuesta verdad según lo que él dice. En sus textos él decía, cuando me senté a escribir Viuda súbita pensé que a este título debía añadirle algo más, algunas palabras que orientasen al posible lector sobre el contenido y qué podía encontrar en su interior y por ello el libro acabó titulándose Viuda súbita, reflexiones sobre un asesinat Mario Biondo in Memoriam. Lo de Viuda súbita viene por un artículo que el periodista Ángel Antonio Herrera escribió hace años en el periódico ABC. A mayor gloria de Sánchez Silva, viuda de Mario Biondo. En este artículo publicado el 19 de diciembre del año 2015 con el título de A bordo de la sonrisa, el periodista mencionaba que la presentadora se había convertido en una viuda súbita, es decir, repentinamente de manera precipitada, brusca y quién sabe si también imprevista o inesperada. Lo de reflexiones sobre un crimen es porque a lo largo de las páginas de mi libro lo que hago es reflexionar sobre lo que a todas luces es un crimen y no un suicidio, ni tampoco un lamentable accidente sexual como apuntaba la propia Sánchez Silva. El 3 de agosto de 2022 el mundo y Corriere de la Sera titulaban así «Mi hijo sabía demasiado», recogiendo palabras de la desconsolada madre de Mario Biondo. Santina de Alessandro. En el cuerpo de la información se podría leer lo siguiente. Nicola Aiello, juez italiano, apunta a que Mario no se quitó la vida. Los elementos se extraen del expediente del Ministerio Público y sugieren que Mario fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio. El juez Aiello, italiano, insistía en que en el momento del hallazgo del cuerpo se deberían haber realizado actividades de investigación que no se hicieron y enfatizaban las innumerables contradicciones contenidas en las declaraciones de la viuda de Mario Biondo. Es decir, en este caso Javier Bleda reflexiona sobre un crimen porque el juez italiano así lo dice en última instancia. No tuvo más remedio que archivar el caso, dado el tiempo pasado, más de 10 años y la imposibilidad de recabar nuevas pruebas al haber ocurrido los hechos en otro país, en España. Pero acaba diciendo que todo sugería que Mario había sido asesinado. Por último y de manera obvia, también dice Bleda, que el título del libro iba dedicado a la memoria de Mario Biondo, porque decía que él lo había conocido justo 3 o 4 semanas antes de fallecer cuando ya estaba preocupado y le había preguntado qué podría pasar si sabía que alguien de su entorno más próximo tenía una relación con una persona muy top, que no hubiese prácticamente nadie por encima de él. Todas esas cosas obviamente las mete en este libro a modo de coctelera y también algunas reflexiones que él hace. Él dice que es una novela basada en hechos reales y que tal vez para otras personas quizás no lo es. Evidentemente él se basa en que es un poco novela o que hay algunas cosas novelescas para que no se sepa cuáles son verdad o cuáles no y lo deja un poco a la intemperie. El libro está escrito con muchos datos, según lo que él comentaba, que había recogido algunas conversaciones con algunas fuentes de los servicios secretos españoles, pero no uno de los que se dedicaban a tareas administrativas o a llevar cafés, podemos llegar a decir, sino uno para quien a su día a día consiste en trastear con la podredumbe de los más bajos extractos del Estado. Claro que bien pensado, en realidad esto es lo que se supone que hacían todos los que se dedican al tema de los servicios secretos. También había utilizado declaraciones oficiales de todo tipo, unas con aspecto de verdaderas y otras que pintaban a montaje, pero no por ello menos oficiales. Recogió textos, declaraciones de la viuda, de periodistas, de congresistas, de policías, de fiscales, de jueces y de cualquiera que hubiera dicho algo importante en relación al caso. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, también escribió sobre los pensamientos y averiguaciones que hizo, más que nada porque al ser el autor de esto, la mayor parte del texto se circunscribaba a lo que otros habían dicho. Y para cerrar el libro, había usado dos únicas imágenes obtenidas del documental emitido por Netflix, Las últimas horas de Mario Biondo, donde se evidenciaba un supuesto mensaje oculto, según lo que él decía, que sinceramente es bastante extraño y llamativo, que el productor de dicho documental podría haber sacado y durante muchos años, manager de la viuda Guillermo Gómez Ancha, supuestamente Isi Gumbleda habría querido lanzar para quien quisiera o supiera verlo y en el que, de manera muy clara y absolutamente evidente, se marcaba la figura del que fuera príncipe en el momento de la muerte de Mario Biondo, en el año 2013 y ahora rey de España, Felipe VI, diciendo como la persona a quien se estaba protegiendo. Obviamente aquí se hace un inciso sobre esto, escribió Javier Bleda. Al final, muchas veces, este tipo de novelas, este tipo de libros con algunos datos, etc., podemos llegar a decir que quizás un poco todo esto sale prácticamente de la nada. Hay unas migajas y este señor pues las ha recogido y nos las ha dado poco a poco en distintos contenidos, en entrevistas que ha realizado en la plataforma de YouTube y también, por supuesto, y también algunas entrevistas escritas que hoy vamos a estar relatando por aquí. Sobre lo que él escribió y sobre todo esto de lo que estaba hablando, cuando alguien le quería hacer una entrevista para saber más del libro, decía que sobraba decir que no era él quien ostentaba el control en la manera más o menos escandalosa de que tuviese algunos titulares, otros periodistas o medios de comunicación y dice que asumía más responsabilidad de la que, en todo caso, pudiera derivarse de lo que había escrito o dicho en primera persona. Todo esto en relación a Raquel Sánchez Silva. Decía él que lo que hacía en su libro era plantear la hipótesis de que esa persona del entorno de Mario que tenía una relación con alguien top, nadie por encima presuntamente pudiera llegar a ser ella, la persona a la que había que proteger. Esa persona top también presuntamente fuera el rey Felipe, en aquel entonces príncipe, y el protector, por supuesto, que fuera el rey Juan Carlos, quien pudo azuzar a su gente vasalla de los servicios secretos, como ya habría hecho otras veces para cerrar la boca de quien pudiera entorpecer el orden dinástico. Bleda dice que la novela realista se caracteriza por la verosimilitud de las intrigas, a menudo inspiradas por hechos reales, así como por la riqueza de las descripciones y de la psicología de los personajes. Dice que el tema de la verosimilitud es la idea de que la literatura debería ser cierta a la realidad, y la idea es que los elementos textuales, personajes, los diálogos, imágenes, deberían ser creíbles, auténticos o realistas. En resumen, él dice que tomó los datos que tenía y habría escrito una novela realista que además resultaba ser verosímil. Y como dijo en algunos artículos y entrevistas, enviudar de manera súbita era sinónimo de repentino, de manera precipitada, brusca y quién sabe si también prevista o inesperada, pero que él debía reconocer que en este caso no sé si estaría muy de acuerdo con los dos últimos sinónimos, suponiendo que alguien le pidiera opinar sobre ello, que parecía no ser el caso. Obviamente una de las cosas que a mí más me llama la atención de lo que dijo Javier Bleda y que quedó con Mario Biondo justo antes de su fallecimiento, algo que los padres o el entorno de Biondo parece que no ha desmentido en ningún momento. Él dijo que normalmente quedaba con Ramón Lobo una vez al año, tal vez cada año y medio. Él estaba por ahí siempre, de aquí para allá, decía. Entonces quedábamos porque me preguntaba cosas relacionadas con golpes de estado, sabía que yo estaba viviendo por África y entonces pues quedábamos para eso. Nuestra relación se circunscribía exclusivamente a tomar un café cada un montón de tiempo para hablar de geopolítica. Entonces un día, no me acuerdo si era finales de abril o principios de mayo de 2013, habíamos quedado en una cafetería que se llamaba Mamá Inés, que está en la calle Hortaleza, y allí estuvimos charlando hasta que apareció un chico que conocía a Ramón. Se saludaron y entonces Ramón me lo presentó diciendo Mira, este señor se llama Mario Biondo. Javier es periodista, especialista en asuntos extraños y quiere hacerte algunas preguntas. Y dijo, mira, mientras habláis, pues voy al baño. O sea, que él se quitó de en medio. Y debo suponer que se conocían por lo que fuera y que en un momento determinado Mario le había preguntado a Ramón algo. Y le dice, pues te voy a presentar a un amigo que entiende estas cosas. Y nada, durante esos dos primeros o dos o tres minutos, Mario me preguntó lo típico, que te pregunta todo el mundo cuando dicen que eres periodista de temas extraños y en fin. Cosas de cómo funciona esto y cosas del estado, de espías. Pero en un momento determinado me dice Oye, Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasaría si uno se entera de que una persona muy próxima de su entorno tiene una relación con alguien muy top? Y entonces yo le contesto, ¿cómo de top? Y él me dice, máximo, nadie por encima. Y esta frase, hasta el sol de hoy, se me quedó clavada. Él decía que cuando uno se dedicaba a estas cosas, no piensa precisamente en Julio Iglesias, ¿no? Cuando dicen máximo, sino que máximo es que nadie está por encima. Pues yo lo pensé. Evidentemente imaginé que estaba hablando de su mujer, quizás, porque si alguien de su entorno tenía una relación, si alguien tenía esa preocupación y di ahí como un flash, pues me vino el príncipe en aquel momento. Pero ahí quedó. Yo no pensé más sobre eso. Simplemente lo dije. Pues mira, si tienes cosas, documentos, fotos, imágenes, cualquier cosa, para tener una garantía, guárdalo a buen recaudo y deja que pasen las cosas. A ver hasta dónde llegan. Pero si no tienes nada, ten cuidado porque es muy peligroso un asunto de estos. Bueno, pero se me quedó parado mirando unos instantes así muy serio y después me dijo, creo que nos vamos a tener que ver en otra ocasión. Y yo le dije, vale, pues cuando quieras. Y eso fue todo. O sea, que fue un flash porque luego ya Ramón acababa de llegar del baño. El chico se despidió y a partir de ahí nos fuimos, Ramón y yo, charlando por la calle. Y nunca más lo vi. Lo que me impresionó fue que unas semanas después, repasando la prensa, de repente veo que un chico se habría suicidado. Claro, porque fue un gran escándalo. Salió en todos los medios de comunicación en España. El marido de la presentadora española, Requer Sánchez Silva, se ha quitado la vida. Inmediatamente cuando te dedicas a esto saltan todas las alarmas. Porque dije, no puede ser que hace unos días me estuviera diciendo esto y yo mismo le dijera, ten cuidado, y al poco tiempo el muchacho estuviese fallecido. Entonces, directamente, la verdad que no me lo creí. No me creí que se hubiese quitado la vida. Pero claro, tampoco se podría decir otra cosa. Bleda también habla sobre el tema del documental diciendo que es una docuserie, la de Netflix, que está llena de manipulaciones por todas partes. Dice que durante 11 años había estado juntando cromos, digamos, juntando información sobre el caso, datos, buscando info con sus fuentes, pero había sido precisamente al ver el documental lo que le habían lanzado a escribir ese libro. Por el tema de lo que había ocurrido con los reyes, obviamente Felipe y Leticia, que entonces eran príncipes, que no tenían nada que ver con esto. Es decir, que él se preguntaba que qué pintaba en ese documental. ¿Por qué en dos de los tres capítulos sacaban una escena de Felipe y Leticia, ya de reyes, entrando a esas instalaciones de Mediaset por el aniversario, viendo a toda la gente, a los trabajadores, a todos los presentadores más conocidos? Y hasta ahí él dijo, bueno, no tiene nada que ver, pero la habrán puesto para rellenar porque también estaba Raquel Sánchez Silva entre la gente de los que le recibía. El problema es cuando sale hablando la madre Santina Biondo, como os había dicho en anteriores vídeos, y el tema también de que sale la imagen de Felipe y con las letras justo encima, diciendo, digamos, que se está protegiendo a esta persona. Algo bastante llamativo. Obviamente los entrevistadores que le hicieron diferentes entrevistas a Javier Bleda, el periodista que escribió estos dos libros, sacando estas informaciones, hablando de las cloacas del Estado, del comisario Villarejo, diciendo que nada de esto son historias de película de James Bond, habla de diferentes comparecencias del comisario Villarejo, como no, diferentes cosas que se han filtrado, que él tiene en su poder, y evidentemente hay una parte en la que los entrevistadores le preguntan dónde entra en esa ecuación Mario Villando y el por qué. Solo por una presunta relación, algo que evidentemente muchísimas personas llegamos a preguntarnos o que quizás nos parece un poco novelesco de más estas graves acusaciones que hace por aquí Javier Bleda. Él dice que en el tema de Mario Villando entraba perfectamente en la ecuación de los encaladores. ¿Por qué? Dice que no le importa si Raquel Sánchez Silva tomaba sustancias o no, o si él lo hacía, pero sí sabía en que había un vídeo, en una declaración, en el juzgado, de cuando se habría abierto la causa en Italia y que habían venido dos fiscales italianos a interrogarla a España, le decían que cómo era posible que en su teléfono estuviera el número de un traficante italiano con el cual llevaba años de relación. Había hecho llamadas y mensajes a este traficante y ella decía que no tenía ni idea, que no se acordaba, que no lo sabía. Oiga, pues está en su teléfono desde hace mucho tiempo, desde 2007. Se estaba hablando de un señor con nombre y apellidos, Nacho Leonardi. Y ese señor, cuando fue a declarar, pasó de rositas. No le hicieron absolutamente nada. No lo tuvieron en cuenta. Este traficante, llamado Nacho, podía decir el nombre tranquilamente porque esto estaba publicado por Active por Pasiva en distintos medios de comunicación. Un traficante que dijo que sí, que había hablado con Raquel Sánchez Silva. Claro, no iba a decir, le vendo yo las sustancias y tal, pero pasó de largo. Al traficante no le hicieron absolutamente nada. También se relata que se encontró cocaín en la nariz de Mario Biondo. Sin embargo, luego se mostró que no era consumidor de la misma, pero se encontró esa sustancia en su nariz, como por fuera. Perfectamente pudiera ser que le pusieran la cocaín en la nariz para simular que la había tomado. Pero él no era consumidor. Por mucho que su señora en aquel momento pudiera llegar a decir que sí, que lo tomara, en algunos sitios que no y en otros que sí, porque también se veían las declaraciones ante los fiscales ciertas incongruencias. Que a la policía le dijo que no o que sí, pero la realidad es que luego publicó que ella decía que sí. Que Mario Biondo estaba tomando cocaín y que ella se había enfadado mucho porque resultaba que tenía un problema de oligospermia y que no podían tener hijos por esto mismo. Y que entonces esa sustancia le afectaba. Pero la realidad aquí es que él no era consumidor. Ni siquiera había tomado alcohol esa noche, porque eso también se detectó por el examen del cabello. Por tanto, juntamos todos los cromos y uno tiene documentos en estas cosas más allá de aquellas fotos del documental para decir esto ocurrió así. Por eso Javier Bleda dice que esto es una novela realista, una novela basada en hechos reales y por eso se da el subtítulo de reflexiones sobre un crimen porque no podía acusar directamente a nadie, pero sí era libre de reflexionar. Y pensar que todas estas cosas eran datos que merecían la pena publicarse y plantear una gran hipótesis de si no sería el príncipe de Asturias, ahora Felipe VI, la persona a la que habría que proteger, como así lo decían las últimas horas de Mario Biondo en Netflix. La curiosidad mató al gato, pero a Mario Biondo otro tanto. Por eso muchas veces cuando se teorizaba si podría haber sido un presunto homicidio lo de Mario Biondo, se estaba aquí metiendo demasiadas cosas que si forenses por un lado y por otro que daban informaciones erróneas sobre las distintas autopsias que se realizaron al cuerpo de Mario, evidentemente todo el mundo se llegaba a preguntar ¿qué había descubierto Mario Biondo? Es verdad que hubo un borrado de información, no hay que olvidar esa cosa importante y surrealista al mismo tiempo. Estando caliente el cuerpo de Mario Biondo en el Instituto Anatómico Forense, se borra 900 gigas de información del PC de Mario. Por instrucción, supuestamente Raquel Sánchez Silva lo borró su primo, que era ingeniero informático de altísimo nivel, desde Plasencia, casualmente, la noche de la muerte de Mario. Raquel Sánchez Silva también casualmente había ido porque a un tío suyo al que no ve muy frecuentemente y lo iban a operar al día siguiente. O sea, no vas cuando es la operación ni más después de la operación, no. Vas antes de la operación y coincide que esa noche su marido fallece. Pero lo que no se entiende es cómo no están imputados. Javier Bleda se preguntaba el que no entendía que cómo no estaban imputados el primo y Raquel Sánchez Silva por eliminar algunos datos, tantos datos del ordenador. El primo decía que lo que le dijeron que hiciera y ella dice que eran cosas privadas suyas, fotos íntimas, algunos vídeos, etc. Y que simplemente no quería que lo estuviera la otra parte. Pero ahora, dando un paso más allá, resulta que su ordenador se investigó después por técnicos de la fiscalía. Se preguntaban por qué un disco duro, si no se machaca, si no se destruye físicamente, se puede volver a obtener la información que se ha borrado. Si alguien lo extraería esa información. Y ya no estaba hablando, en este caso, de la viuda o de su primo, como es el caso. Era obvio que habían sacado 900 gigas del ordenador de Mario. Él se refería después, cuando el ordenador estaba a manos de la justicia. Si alguien no extraería esa información y se la quedaría en espera de que un día, pues a lo mejor, tuvieran que sacarla para hacer un Cristinas y Fuentes. A quien saliera la información, tenemos que hablar aún de muchas más cosas que ha explicado este periodista Javier Bleda, que ha estado hace unos meses muy activo por diferentes medios de comunicación. No tanto medios de renombre, evidentemente, que no van a publicar esto, pero sí otros medios que habían estado entrevistando a este señor sobre Julio. de este mismo año y que en próximos vídeos iremos sacando por aquí diferentes titulares hablando de servicios secretos, de cómo pudo cerrarse el caso sin que nadie viese nada, lo que piensa la familia de sus declaraciones, de cómo se refiere al entorno de Sánchez Silva con este tipo de acusaciones, qué es lo que piensan, y evidentemente hay muchas cosas que nosotros ya hemos comentado en algunas ocasiones de este tema que son bastante alucinantes, el cómo se cerró todo tan rápido sin ninguna investigación exhaustiva de lo que le pasó a Mario Biondo ese 30 de mayo. Y los fiscales posteriormente también desvelaron entonces que en el ordenador de Biondo se había encontrado una copia de seguridad del móvil de Sánchez Silva, en el que había un número de un narco y estaba guardado en la agencia de contactos. Pipo Biondo cree que Mario buscaba algo de ella, que siempre ponía cosas de Raquel y buscaba diferentes cosas en internet sobre su mujer. Y ya el 4 de julio es el momento en el que los padres de Biondo van al piso en donde presuntamente quitaron de medio a su hijo. Muchos hablan en que aquí podría llegar a estar la clave de este caso. El momento en el que Pipo y Santina deciden ir al piso y Santina va hacia el sitio donde Mario tenía el ordenador y justo debajo del teclado de su ordenador vieron un folio. Un folio a 4 escrito a mano y con boli. Durante la búsqueda para aclarar lo que había sucedido Santina encontró un papel con un link escrito a boli sobre el teclado del ordenador de su hijo y ahí reconoció la letra de Mario. Y fue cuando decidió mostrárselo a Raquel. Y según la familia esta dijo ¿Cómo ha encontrado Mario esto? No soy una no soy una esta reacción les pareció un tanto extraña pero tras el shock por lo sucedido decidieron no andar en el tema. Evidentemente en la actualidad no hubieran dado nunca ese link a Raquel Sánchez Silva y se lo hubieran quedado. Que usted encontró como una nota con una dirección electrónica en el piso de Mario viendo un poco en el momento donde pasó todo esto y que Raquel Sánchez Silva se enteró y se puso muy nerviosa de esto. ¿De qué cree que se trataba esta nota? Nosotros fuimos a la casa de Mario Mario ya había tres cantos en la cámara ardiente y yo he querido ver la casa donde había vivido Mario. Ellos han estado ella quería ver la casa donde Mario había vivido y Mario ya estaba en la capilla ardiente. Sí. Y yo le he dicho a Raquel de ver la casa donde había habido Mario. Ella le ha dicho a Raquel que quería ver la casa donde vivía. Y spostando la testiera he visto un follo y la la scrittura de Mario y c'era sopra escrito un indirizzo un link un heranz lunguísimo. Perdona han ido a la casa ha ido Santina con Raquel y la madre de Raquel y una vez que estaban ahí en el en el lugar donde Mario tenía el el computer el ordenador debajo del teclado encuentra un papel donde estaba escrito con la escritura de Mario un link un link larguísimo escrito así a mano con boli. Raquel ha preso el follo dalle mis manos lo ha guardado y ha dicho ¿cómo ha hecho Mario a descubrirlo? ¿questo link lo he spento 5 años hace? ¡Yo no puta! ¡Yo no puta! O sea que cuando ella ha dicho esto es la escritura de Mario y ahí Raquel ha dicho ¿pero cómo ha hecho Mario para descubrir esto? Entonces esa frase que dijo en aquel momento que dice yo no puta yo no puta y realmente porque o sea ¿por qué decía esto lo de lo de que ella no era una prostituta? No he capito cosa de strano y después dices o no puta o no puta dobbiamo preguntarle a Raquel porque ha tenido la reacción Ella no sabe por qué Raquel dijo eso pero que si a Raquel le produjo esa reacción evidentemente algo de extraño había en esto pero no ella ha dicho que lo ha spento 5 años fa cuesta 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 la página cuesta si la que le ha detto como ha falta descubrirlo yo lo spento 5 años fa porque dice que como ha hecho a descubrirlo si esto ella lo había cerrado 5 años antes la familia está convencida de que Mario consultó contenidos no por esa noche buscando algo sobre ella Sánchez Silva les quitó el folio y nunca más se supo de eso en la actualidad aún se siguen preguntando que escondía ese link a la familia viendo y ahora llega el momento de Navasquillo en esta nueva fase del caso además se puso el foco de atención en Eduardo Navasquillo el criminólogo detective privado que sus padres contrataron en ese momento este detective privado ya fue entrevistado por primera vez por Cristiano Pasca y al final de una entrevista cuando ya se habían apagado las cámaras del programa de la IN dice algo así como que tiene mucha otra información que no les va a decir a ese programa porque el juicio no estaba completamente cerrado en Italia que guardaba esa evidencia no para él sino para otras personas que podrían ser acusadas por el fallecimiento de Mario Biondo y posteriormente después de haber visto eso el periodista Cristiano Pasca regresa a los padres de Mario para aclarar las sombras que se proyectan sobre la familia Biondo en cuanto a este con su hijo este señor también afirmó que los exámenes posteriores del cabello de Mario quedaron negativo en consumo de sustancias que no eran fiables y que la familia Biondo tenía otro material que no quería sacar en este episodio también aparece un amigo de Mario llamado Ángelo Farina hay una cosa extraña en las declaraciones de esta persona que parece que están como cortadas y supuestas de cierta forma que dan a entender otra cosa que no es cuando en realidad Ángelo Farina ya habló sobre el tema de Mario Biondo y sobre Honduras hace por lo menos 8 o 9 años diciendo que Mario no era consumidor y que negaba todo el tema de que en Honduras consumiera si es que los medios ya había salido que la presentadora española había dicho a la policía que Biondo consumía de manera habitual pero que eso lo negaba Ángelo Farina así como los análisis de su autopsia en cuanto al alcohol en su sangre apuntaba el dato oficial a 0,56 gramos por litro lo que equivalía a menos de dos cervezas o una taza de vino y la familia está segura de que el cámara siciliano no era consumidor habitual los padres decían que hasta entonces Mario odiaba esas sustancias y que no pondría en peligro su trabajo por eso cualquiera que lo conociese os lo puede decir afirmaban los padres de Mario y fue ahí cuando preguntaron a ese amigo de Mario Biondo Ángelo Farina y él mismo desmintió esas cosas hace ya 8 o 9 años en toda esta parte de los padres hablando sobre el tema de las sustancias y también Navasquillo afirmando que era consumidor habitual pero en esta parte hay algo que no ponen en la miniserie de Netflix y es la declaración de Sánchez Silva y es que en los medios el caso Biondo no dejaba de producir escalofríos a medida que las informaciones se sucedían 6 años después de la muerte de Mario Biondo y las extrañas circunstancias en las que su cuerpo fue hallado el caso seguía suscitando controversia y las declaraciones de su viuda la presentadora Raquel Sánchez Silva que incurrió en algunas de suma gravedad según varios medios declaraciones que fueron expuestas por los fiscales italianos Caloguero Ferrara y Claudio Camilleri que viajaron a Madrid por dos veces en junio de 2014 y en enero del año asumía Coca-Cola aunque aseguró todo lo contrario ante la policía nacional siguiendo con otra de las personas que tuvo extrañas contradicciones fue la empleada doméstica evidentemente esto no sale en Netflix y es que la empleada doméstica se contradice en el modo en que llamó a Raquel para que fuese a interesarse sobre el estado de Mario la empleada doméstica de la pareja Vilma Graciela en sobre las 4 de la tarde alarmada porque Mario no ha acudido a trabajar a Masterchef y no atiende al teléfono por lo que se desplaza a la mayor velocidad a la casa y es cuando haya el cuerpo sobre las 5 de la tarde muy asustada y baja la calle se encuentra un coche de la policía municipal a quien da parte de lo sucedido y aquí termina su testimonio número 4 de la calle Magdalena sobre las 4 y media y sostiene que al bajar al exterior le pidió a un transeúnte si podía llamar a la policía esta persona tiene aquí una extraña contradicción en cómo alertó a la policía el interrogador le responde que el señor a quien le pidió ayuda asegura que fue entre las 12 y las 2 y no a las 4 y media el fiscal recuerda que el camarero del bar donde Mario solía tomarse un cortado también afirma que había agentes de policía sobre la misma hora hacia el mediodía y es así que la empleada se pone muy nerviosa y dice no está segura de la hora y que quizás Raquel la llamó a las 3 menos cuarto además que hay una vecina que asegura que las 5 y las 5 y media y que Raquel lo hizo 5 minutos después que ella pero es que si bien la presentadora después declara ante los fiscales italianos y la policía nacional que no llegó a Madrid hasta las 8 de la tarde pero a qué hora llegó Raquel según el testimonio de esa vecina 5 minutos después de ella es posible que fuesen las 8 Sánchez Silva aseguró en sus declaraciones tanto la policía española como la fiscalía de Palermo que estaba en Plasencia visitando a unos familiares que llamó a la empleada doméstica hacia las 4 y que no regresó a Madrid hasta las 8 la presentadora dijo también la policía que abandonó el edificio hacia las 10 de la noche pero sin embargo si vemos las fotografías de agencias de prensa que le sitúan saliendo por el portal abatida es a las 8 y 36 desde luego que no hay más que ver las fotografías y la luz del día hace pensar en que no podían ser las 10 de la noche como bien decíamos ante la policía nacional afirmó que Mario era consumidor de Coca Cola extremo que negó ante los fiscales italianos ante tal afirmación el fiscal italiano le recuerda que dijo algo muy distinto ante la policía española el fiscal decía lo siguiente manifiesta que cuando conoció a Mario él era consumidor habitual de Coca Cola sin embargo dado que tenían intención de tener hijos desde enero del presente año Mario se planteó no consumir de forma habitual que aún así se sabe que la última vez que Mario consumió Coca Cola fue hace tres y no se acordaba y era entonces cuando el fiscal la acorrala con los datos de su propio móvil copiado por Mario en el ordenador de su casa en otros medios de prensa también se dice que el resultado toxicológico de Mario era de un 0,1% miligramos de Coca Cola por litro de sangre lo que era equivalente a un negativo como ya comentaba en el otro tica exhaustiva podrías dar esa cantidad incluso por un consumo accidental como tocar una superficie sobre la que alguien haya consumido y te lleves las manos a la boca sin querer lo peor es que unos meses más tarde al cuerpo de Mario se le practica el análisis del cabello que evidentemente tendría que haber dado positivo y un histórico durante cuánto tiempo has consumido esa sustancia y como sabréis resultó negativo la familia y varios detectives creen que todo estaba preparado que alguien cogió su tarjeta y se fue al club de alterne y que eso se hizo para desviar totalmente la atención como bien decíamos en nuestra predicción 10 años después de la muerte de Mario Biondo iban a aparecer ahora casualmente dos trabajadores del club baronet que iban a decir que Mario Biondo estuvo tan claramente que se quitó la vida pero hay una prueba contundente que lo de Mario Biondo fue un crimen y es simplemente ver las fotos del cuello de Mario el surco que tiene por detrás del cuello Biondo lo dice todo en esa balanza que comentan a basquillo solo esa fotografía la balanza caería por su propio peso hacia un lado también unos golpes que presentaba varios investigadores aseguraban que esos golpes en la parte izquierda de su cabeza y el coágulo encontrado en su cerebro en la segunda autopsia podrían haber ocurrido perfectamente al arrastrar el cuerpo durante una obstrucción y golpeándose por ejemplo con la mesa del comedor que tiene las esquinas redondeadas las cuales no dejarían corte alguno sobre la cara y cuero cabelludo la versión oficial del caso estableció que Mario Biondo se había quitado la vida una conclusión que ha sido objeto de críticas y especulaciones a lo largo de estos años en el día de ayer Oscar Tarruella reavivaba la polémica con su publicación en twitter una publicación de la parte posterior del cuello de Mario Biondo que lo dice todo afirmando que la imagen del cuello de Biondo solo puede ser compatible con una obturación completa mediante la técnica de lazo sugiriendo así que se trató de un homicidio también Oscar Tarruella dice que tanto el primer forense como el segundo fueron sentados en el banquillo y que se libraron de la condena porque la familia no contó con una buena dirección letrada y que respecto a la tercera valoración que no autopsia se incluyó de forma ilegítima el informe de Eduardo Navasquillo que fue cuestionada mediante la doctrina del fruto del árbol envenenado y que no se podía opinar de una muerte judicial sin tener acceso a la totalidad de una causa pero en el otro lado de la balanza que está la oficialidad la gente está cansada de lo oficial que no se pueda poner en duda nada que se tenga miedo perfectos como si la justicia no fallara y es que no es una conspiración es la realidad los profesionales fallan pero las familias no pueden fallar nunca y por eso se hace una docu serie tachándolos de locos y conspiranoicos a los biondo pero es que cinco peritos contradicen la explicación oficial la familia biondo solicitó una segunda autopsia convencidos a esas alturas de que tanta basura arrojada sobre su hijo ocultaba algo si muy pronto creyeron que había sido un crimen en ese momento ya estaban totalmente convencidos el doctor paolo procacciante director del instituto de medicina legal del policlínico de palermo y forense asignado al caso en italia fue el encargado de la segunda autopsia pero desafortunadamente para la familia no halló evidencias de la intervención de terceros en la muerte de mario y así lo firmó en un documento oficial pero no es menos cierto que el cráneo de mario y su estómago fueron abiertos por primera vez o sea por qué no lo hizo el forense español algo no encajaba por lo tanto los viondo encargaron a otros expertos informes periciales y presionaron a la procura de palermo para que se recabaran nuevas testificales y fue ahí cuando los fiscales calobero ferrara y claudio camilleri viajaron hasta en dos ocasiones a madrid para tomar declaración a distintas personas los peritos giuseppe lubara doctor especialista en medicina legal y de seguros de la fiscalía de ragusa y también libio milone profesor de medicina legal en la universidad de palermo coincidieron en que la instrucción española fue torpe y negligente y que la segunda autopsia arrojaba indicios suficientes para creer que lo de Mario había sido un crimen aparte de los aportes de corrado cugno especialista en radiodiagnóstico de los tribunales de palermo y de mauricio cusimano perito experto en balística e informática adscrito a los tribunales de liborno fochia y bretsia ellos refrendaban esa tesis e incluso demostraban que la estantería no podría haber sustentado físicamente a Mario durante su agonía que evidentemente en esta miniserie de netflix no sale ninguno de estos informes de estas personas ni siquiera dejan detallar absolutamente nada sobre la tesis homicida es increíble como en toda esta parte que ponen a navasquillo aparece la familia biondo solo haciendo caras en varias ocasiones como si fuera un retratado en dejar claro el nivel de esta docuserie y lo que pretendía hacer en todo momento en una parte Eduardo navasquillo pretende decir que la familia de mario biondo sigue con la idea de que fue un crimen para cobrar un seguro de vida por la muerte de mario la verdad es que es totalmente ridícula donde llega esta miniserie y las informaciones que da esta persona justo en estas partes nos vamos ahora al 11 de diciembre la fiscalía italiana encuentra indicios de homicidio en la muerte del marido de Raquel Sánchez Silva el cuerpo del cámara italiano sería sumado el próximo lunes para practicarle una segunda autopsia cuatro meses después del fallecimiento del marido de Raquel Sánchez Silva parecía que la fiscalía de Palermo había encontrado indicios suficientes de homicidio como para utilizar una segunda autopsia de su cuerpo Guillermo Gómez sale a decir en Netflix que Raquel no quiere que se haga la exhumación del cuerpo de Mario que no se entiende que se haga eso y dice también que nadie lo entiende cuando ahora mismo se acabo de leer una noticia de ese mismo 11 de diciembre que se decía que se encontraba indicios de homicidio y por eso se hacía la exhumación aparte Guillermo dice que Raquel ya sabe lo que ha pasado lo sabe pero la pregunta es si existían indicios de criminalidad porque ella no apoya la familia e intenta averiguar si por algún motivo pudiera no haberse quitado la vida y fuera un crimen lo único que puede decir a Raquel a la viuda es que su convicción que fue un accidente ni siquiera un suicidio no ayudó para reabrir el caso y eso lo digo porque me parece que hizo una posición que se reabrese a la reapertura del tema en España la famosa segunda autopsia de paulo procachandi que salió en varios medios desde ese día se dieron 60 días para hacer las pruebas psicológicas al cuerpo de Mario y desde ese momento los viondo empezaron a salir en las televisiones también el famoso programa de que la visto donde se trató en profundidad el caso de Mario Biondo como nos contaba el periodista que trabajó para ese medio y estudió el caso Biondo este era Hércole Rocchetti que ahora vamos a hablar de él los padres de Mario decían que esa noche Mario podría haber visto algo que no debía ver decían ellos y ya desde esa parte del capítulo 2 se suceden entre sí varias personas que desacreditan a la familia Biondo entre ellos el mismo Gómez Sancha este mismo dice que nunca sobrado como os decía vamos a hablar ahora de Hércole Rocchetti este fue uno de los primeros periodistas en tratar el caso de Mario Biondo en Italia es brutal como sólo llaman a este periodista que en realidad tiene muchísimas cosas que contar sobre el caso de Mario y que por aquí por nuestro canal iremos poniendo varias veces su intervención en nuestro canal a esta miniserie lo ponen como la parte principal de Kill Avisto en Italia y hacen ver como que lo único que les interesaba a ese programa y a él mismo era seguir con la teoría del crimen porque vendía pero no ponen ninguna de las investigaciones expuestas por el programa por Hércole ni nada una miniserie carente de nuevo contenido que sólo sacan programas anteriores el mismo Sancha manager dijo que informaciones y posteriormente dice que Hércole está mintiendo y que nunca habló con Sanchez Silva cuando justamente hace una semana en nuestro canal Hércole Roquette el periodista italiano decía en nuestro canal que él había hablado con Raquel Sanchez Silva y que en ella en esos momentos estuvo bastante disponible para hablar con él lo que parece es que solo le dijeron a Hércole de salir en es el nivel espero sinceramente que Hércole salga a decir algo sobre esto porque me parece muy fuerte todo lo que se ha hecho aquí ¿Qué persona entrevistaste tú anteriormente del caso que te resultó más curioso o te llamó más la atención de esa charla con esa persona? Bueno lo que me me sorprendió mucho fue cuando encontré no era una entrevista encontré el entorno de Raquel en el despacho de los abogados de Madrid y me sorprendió mucho que la pashmina o sea la que si era suicidio la podemos considerar un arma del delito estaba en el despacho de los abogados la pashmina me la mostraron me dijeron esa era la pashmina que tenía Mario que la cortaron con y era la pashmina que se después de unos años vi en las fotos de la policía científica española eso me sorprendió muchísimo porque normalmente esas cosas son secuestradas siempre son repertadas las tienen la policía la policía científica el forense es increíble que las tengan una de las partes bueno era la viuda pero no 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 se entiende por qué no había ninguna razón es un particular también muy más extraño el teléfono el teléfono de Mario el teléfono de Mario yo le pregunté también estaba en el despacho de los abogados me dijeron que era de Raquel que lo había dado Mario y de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.